No sé si tú quieras volver a mí, no soy mi corazón de mí. En esta ocasión queremos invitar a todas las que nos alcance a escuchar. Todo el cartel está completamente confinado. Hoy cortamos con la presencia en un buen charla. La presencia en el intonativo. En esta ocasión queremos presentarles un texto delicado y carnalito Kosti. ¿Qué es lo que nos dice? La presencia en el intonativo. La presencia en el intonativo. Ahora está bien. La presencia en el intonativo. La presencia en el intonativo. Ahora está bien. ¡Concrito el salón! ¡Gracias! 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 La boda de Chulo Nayor Apocalipsa se llama Sor de Sonidera Sor, 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 Sorideros.tv La red que te conecta